9 de la mañana, 5 minutos, hablo despacio porque Elizabeth todavía está media dormida, se quedó, ayer ya vino a vivir a casa y me costó mucho levantarla, pero la traje, está media dormida, está arreglando, la dejé del otro lado, tranquila ahí está, va despertando de a poco, pero la voy a dejar, la voy a dejar porque cuando ella se despierta de golpe le agarra un poquito de mal humor, entonces mejor la dejo, esta mañana no quiso desayunar nada, le preparé el licuado de banana le hice un prensado de queso, también le hice unas tostadas por si quería, porque no sé bien qué es lo que le gusta también agarré y la tapé, porque ayer se destapó, no sé por qué, qué pasó, dejó con todas las sábanas entonces anoche la tapé bien, la dejé, creo que a la noche, a las 3, 4 de la mañana se despertó porque yo sentí ruido, dormía en la otra habitación, pero yo la dejé, después se volvió a dormir se metió en la cama, en la cama que se tenía que meter, así que bueno, ahora esperemos que se levante con buen humor que le empecemos este martes, que es un martes importante, con mucho frío ay se está levantando, ay por suerte, escúchame, querés ir a la radio, es tu profesión, tenés ganas de empezar o querés que lo haga yo directamente hola hola Elizabeth ¿qué pasa Robert? te despertaste, no sabía qué hacer, si despertarte para venir o no, te quedaste en casa es que me molestás, Humberto, eso te quería decir yo no sé si esto va a funcionar, no sé si va a funcionar Beto uy, pero es el primer día, viste que te preparé un tostado sí, pero no va a funcionar, sos muy, sos invasivo Humberto, no pensé que eras tan invasivo no, me preocupo por vos, porque todavía no sé muy bien las cosas que realmente te gustan y sos muy cambiante pero no me hagas, no me hagas yo te fui a ver a varios, te fui a la una, a las dos, fui a verte ay, me cortó, me parece que me cortó hola, ¿me cortaste? no, está enojada, se levantó enojada claro, yo la fui a ver a varios horas y yo vi que ella con un ojo tipo la película de Almodóvar cuando mira para el otro lado, cuando está en Atame que está él haciendo cosas y ella mirando para el otro lado con los ojos abiertos él mirando para los otros con los ojos abiertos la iba a ver a la una, la fui a ver a las dos, la fui a ver a las tres y creo que estaba despierta y me vio, hola ¿qué pasa, Humberto? está pesado, Humberto, ¿qué querés? anoche estaba contándole justo a los oyentes que anoche yo te fui a ver a cada hora a la una, a las dos y vos como en la película de Almodóvar en Atame estabas como él con los ojos abiertos, me pareció me dio un susto en un momento ¿y a mí? ¿y a mí, Humberto? pero entonces me estabas viendo, estabas despierta Humberto, no puedo entender que no pude ir a trabajar hoy como no somos un matrimonio a mí no me gusta el matrimonio no quiero hacer algo con otro todo el día no, pero no lo tomes como matrimonio lo tomo como alguien, digo la palabra matrimonio porque es lo que más asemeja a estar presa no puedo estar todo el tiempo al lado de otra persona que me mira toda la noche claro, pero vos no lo tomes como que estás presa vos disfrutalo, como que te están cuidando porque no te dejas, déjate cuidar déjate cuidar Bernazi Bernazi, déjate cuidar no, Humberto, estoy encerrada en un rato voy a salir dejame vivir no quiero que vayamos juntos en el auto no quiero que hagamos todo juntos no quiero que usemos la misma ropa y vayamos a caminar a Palermo no quiero pero te juro que yo pensé que el primer día iba a ser como hasta más liviano no, vos ponés los puntos desde el primer día pero Humberto, yo si no puedo vivir vos tenés que entenderme que es mucho yo pensé que vos que también me vi solo hace tantos años no tenías esta situación ¿qué te agarró? ¿qué te pasó? no, porque siento responsable de cuidarte, viste yo no sé, te vi que respiraba muy fuerte y dije, uh, tal vez es la sábana que se le quedó en la nariz me fui a ver no, Humberto, no, Humberto respiraba fuerte porque estaba bufando estaba y yo no entendía ¿sabés qué me pasa? es que los primeros días yo cuando viene alguien a dormir a casa como uno no está acostumbrado a dormir solo estaba pendiente de la otra persona yo no dormí no me decodifiques no me decodifiques yo no dormí toda la noche pero la verdad que estoy con energía igual, ¿eh? es muy du... es difícil yo no... yo voy a ir a trabajar pero también no... venite, venite venite sí, no voy a ir pero lo que pasa es que es mucho verte todo el día sí, anoche... al final llegaste más tarde de lo que me dijiste bueno, me dijiste a las seis yo preparé también té, todo llegaste a las ocho y media es que sos pesado, te lo quiero decir llegaste a las ocho y media preparé milanesa ya sé que no querías milanesa pero yo dije, al final le va a gustar la milanesa porque a milanesa le gusta a todo el mundo preparé las milanesa... me dijiste que no, preparé el pollo dijiste al final no tengo hambre te llevaste un vodka Roberto, ¿cómo cierro? ¿cómo cierro acá la parte? yo quisiera entrar directamente por el costado por la parte de la escalerita abajo y quisiera salir y entrar por ahí ¿me das una llave de ahí? sí, más frío, bueno después te doy una llave de ahí pero ahora, dejá ahora, ¿sí? cerrá bien no, 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 no es que no voy a salir si no me asegurás que yo voy a entrar por otro lado no, después vas a entrar... vos vení y después vas a entrar por otro lado, sí yo te lo aseguro pero cerrá ahora bien y venite a trabajar lo hablamos acá al aire no quiero hablar de esto al aire, en serio ¿no? no pero, oh, qué fuerte yo quería... para mí es un tema vos te lo tomás a la chacota, Humberto no, yo quería que el oyente también participe uy, ¿qué pasó? uy, ya la alma, ya la alma no pará, pará pará, poné poné la fecha poné la fecha de nacimiento de la perra de mi primer perra sí después asterisco sí, asterisco ay, la concha de... la fecha de muerte de mi segunda perra asterisco ahí se cortó ahí está la puta que te parió Humberto y ahora poné la que te dije esto no va a funcionar ay, Dios no, no, no Beto, en serio basta bueno basta, Beto bueno, poné la cosa y veniste para acá está viniendo oh, la puta que lo parió vino más policía no, porque te corto claro, porque van ahí deciles que... está la policía no, igual yo ya ahora les aviso que sos vos que no hay que la meten presa ay, qué problema porque la verdad no pensé que iba a ser tan problemático pero bueno 9 y 12 del mediodía yo iba a decir un poquito la temperatura y todo pero la temperatura 8 grados una mañana fría, 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 fría con inconvenientes como ya sabemos porque porque el convivir no es fácil pero pero vamos pero nos llevamos bastante bien yo siento que me llevó bastante bien y que y que esto va a funcionar no son tantos días no nos preocupemos tanto esto va a funcionar vamos a una música porque estoy medio nervioso poné un disco o algo no son tantos días 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 I'm the bad guy, duh I'm the bad guy I like it when you take control Even if you know that you don't own me I'll let you play the role, I'll be your animal My mommy likes to sing along with me But she won't sing this song if she means all the lyrics She'll pity the men I know So you're a tough guy, like you're really rough guy Just can't get enough guy, just always so puffed guy I'm that bad type, make your mama sad type Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type I'm the bad guy Duh I'm the bad guy Duh I'm the bad guy I like when you get mad I guess I'm pretty glad that you're alone You said she's scared of me I mean I don't see what she sees But maybe it's cause I'm wearing your cologne It's the way I want But 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 it's the way I want Now we're going to talk But for me it's difficult too Yes, but it's not necessary That you have 24 Yes But what so? I, well, I, at the night I was worried because I had the first time I had your eyes red Yes, because the truth And at the night Well, you don't have to I was worried But the problem is that I don't know why ¿Por qué estás pendiente, boludo? Porque, dije Todavía no conoces bien las cosas Te caes de la cama No me voy a caer de la cama, Humberto Te fuiste al otro cuarto El cuarto es chico, es más chico Y aparte, porque estás en la cama grande Y digo, tal vez te das vuelta A la noche estar pregando ¿Y cuál es el problema si me caigo? Te das un golpe Y yo como te levanto Cómo te levanto yo Sí, no, para de hacer ruido ¿Entendés? No me levantes Me dejás en el suelo No, no No te preocupes No, sí, sí ¿Por qué tenés tanta preocupación Por el otro de golpe? Es porque es Es como que realmente uno siente algo que tiene que hacerlo bien, que tiene que... Sí, yo te entiendo, pero es igual que, por ejemplo, uno invita a alguien a la casa. No hay que pasarse de anfitrión. Hay que ser anfitrión hasta ahí. Si vos sos un anfitrión que le estás molestando a la persona, al huésped, no va a ir más a tu casa, Humberto. Pero, claro, pero... Hay huéspedes y huéspedes. Hay huéspedes que le llevas un desayuno y te dicen ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y otro que no. Entonces hay que ir canteando. Pero vos qué tenés un... Pero no tenés un hostel, boludo. Pero siempre quise. Pero no tenés un hostel. Entonces, si vos invitás a un amigo a la casa por unos días como me invitaste a mí, déjame a mi aire, Humberto. Pero el aire es así también. Es un aire que... No, no, no. Yo no me puedo... La verdad no me voy a poder acostumbrar. O sea, si vos sos así, me voy a mi casa. Yo para esta noche, pastel de papa. ¿Ya me vas a decir lo que hay que comer esta noche? Porque iba a ir a comprar ahora... Me ahogás. Claro, pero digo, iba a ir a comprar ahora carne, todo. Lo que pasa es que voy a hacer una pastel de papa grande que nos quede para mañana. Vamos a repetir las cosas. Porque si no también... ¿Vos no me escuchás lo que yo te estoy diciendo? Yo puedo comer sola en el cuarto. Sí, pero también es medio mugre eso. No, pero yo te limpio después, boludo. Pero mucha miga, mucha... Y si se duermo yo, ¿no vos? Sí, pero pasar la aspiradora. Pero vos querés que haya gente... ¿Sabés lo que me parece? Que cuando uno se ocupa tanto del otro, tanto del otro, en el fondo no quiere que haya otro. Quiere manejarle. La voz me está queriendo manejar la vida. Yo no quiero que me manejes la vida. No, pero porque no es que vamos a vivir por seis años. Hagamos terapia. Bueno. Hagamos terapia. Por Skype. Por Skype. Hagamos terapia. Porque es evidente que me querés manejar... O sea, que tu forma de cuidarme es un control, Humberto. Vos date cuenta que estás controlándome, no me estás cuidando. Sí, en parte estoy controlando, pero en parte estoy controlando para que el otro esté bien. No, Humberto, pero eso es una mentira que se dice en los controladores. Yo no tengo gente que viene a limpiar ni nada. Limpio yo, Humberto. Sí, sí, pero si hay miga y todo, te va a pasar la aspiradora. Y todo, ¿cuándo lo hago? Si venimos a trabajar juntos. Cuatro horas. Cuando llego, volvemos a casa. ¿Cómo habrán hecho Mónica y César? ¿Cómo hicieron Mónica y César para subsistir y seguir juntos ahora? Anaranjazos. 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 Es imposible si no. ¿Cómo haces para convivir 24 horas con alguien que vivís, convivís, dormís, coges, te levantás, te saludás, te amás o te odiás y trabajás? ¿Cómo haces? Y si todavía trabajás juntos, claro. No, ahí en Mónica y César se ponían dos canastos, yo sé, dos canastos de naranja, de un lado para el otro, tenían un pasillo largo y ahí tiraban, cuando era tipo, ¿cómo se llama? La película Sirviente, cuando empezaban el juego. No, pero qué fuerte, qué fuerte. Déjame de joder. Bueno, vamos a hacer el programa y después iremos hablando. De a poco iremos hablando de las cosas que nos pasan. Este, la verdad que no puedo creer que estés, este... Y aparte hacía mucho frío y la sensación térmica, yo ni te lo quise decir al maño. Ah, lo dije despacito, pero bueno, lo escuchaste. Humberto, sí, me lo dijiste al lado. Cinco, cinco, seis. Me lo dijiste al lado, Humberto. ¿Me lo dijiste al lado? Sí, Humberto. ¿No me has dado cuenta si estaba hablando conmigo mismo o estaba hablando con vos? Yo no sé si ustedes reciben gente en sus casas, les digo a los, este... No, nada, nada quiero de todo esto. Este, no sé si ustedes... Hoy está malaleada. No, 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 es que ya me levantaste mal. Me levantaste mal, Humberto. Me levantaste mal. Mañana voy a hacer todo distinto. Este, el tema es que... Yo no puedo así. Sinceramente no voy a poder así. Bueno, hagamos terapia, pero me parece por tres días también. No, no voy, después te digo. No voy a poder así. No voy a poder así. Y me gustaría que lo charláramos con los oyentes cuando uno no sabe recibir gente en la casa y que es demasiado intenso, demasiado pesado, demasiado todo. Entonces, hay un límite en el que tenés que dejar al otro a su aire. A ver qué dicen, porque tal vez, yo digo, es la forma de ser de cada uno y uno quiere agasajar y el otro ve que no va por ese lado. Entonces, vuelve a cambiar y ya pasa a no ser uno. Igual no es el momento ideal para probar estas cosas porque uno no puede vivir en la casa. O sea, no podés llevar gente a tu casa a no ser por un trabajo como estamos nosotros teniendo. No, no, nos tocó un momento de mierda. Nos tocó un momento de mierda, pero vos, por ejemplo, te agarra la cuarentena con un familiar adentro. Te agarra la cuarentena con un tío, con un primo, con un hermano que vive afuera, pero que ahora volvió y que vuelve a insertarse en la vida familiar. No es fácil, Humbertito. No, ya sé. Y gente como vos lo hace más difícil. Pero porque uno intenta estar... Bueno, hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Vamos a ver mañana cómo venimos. No te voy a hacer ni desayuno. Casi que no te voy a hablar. No te voy a hablar. No, no, no. No te voy a hablar. Prefiero, prefiero. Prefiero. No voy a ser yo, ¿eh? Pero vos lo que me parece que te molesta es que yo abra la heladera, que yo me agarre el yogur, que yo me peleo una banana. Eso es lo que a vos te molesta. Entonces, por eso me haces el desayuno a mí. No porque seas tan gentil, sino para que yo no toque nada en tu casa. Y eso es lo que me rompe las pelotas. Porque tal vez buscás en lugares que no están, entonces yo quiero estar atrás para decirte, ahí no. Es insoportable. No, pero es insoportable. Fíjate abajo. Pero es insoportable. Le voy a hacer eso. Voy a hacer más juego. Es insoportable. A ver si prendes por el juego. Frío, frío. Desde arriba, porque yo ya sé que está haciendo mal. Entonces le digo, ahí no. Porque yo sé las bisagras de cada puerta, cuáles son. Porque también tenés el problemita del viejo que vive solo. La persona que vive sola que ya se sabe todos los ruidos. Se siente, es la puerta izquierda. No es ahí. Digo que sabe, primero tenés que preguntar qué estás buscando. Es incómodo para el que está buscando que le pregunten qué estás buscando. Porque yo siento una mirada constante. Claro, primero hay que decir no es ahí. Y después, ¿qué estás buscando? Porque siempre... Y si yo, a ver, porque no querés que coma en el cuarto, no querés que busque nada en tu habitación, no querés que busque nada en la cocina, no querés nada, no querés nada. ¿Qué hago, Humberto? ¿Desayuno acá? ¿Cómo acá? ¿Hago todo acá? No, si casi no desayunas. No, no desayuno, la verdad que no. No. Y esta mañana dejaste, ¿qué otra cosa que te quería decir? Dejaste la ducha prendida y te pusiste a hablar por teléfono o a mandar... Puede ser que haga eso. Sí, me prendo para que se ponga calentita porque yo me crie en el campo. entonces como la... Y tengo... No importa, pero me quedó de toda la vida de que dejás el agua hasta que se caliente. Acá calienta en dos segundos y yo ya vi que eran 20 minutos que te habías enganchado con el teléfono. Bueno, Humberto... Entonces no quise decirte nada, ahí no dije nada. Y yo ya cuando... Pero vos estás... Yo creo que esto no llega al domingo, ¿eh? Para qué decirle a Marley. No llegamos al domingo. Para qué decirle a Marley porque hace un programa fuerte. Con odio. Yo voy a estar odiada, boludo. claro. Vos vas a estar odiado porque yo estoy viviendo en tu casa y yo voy a estar odiada porque no te aguanto más. Y yo que te... Hola, Humberto, ¿cómo estás? Bien. Soy tu vecino de la vuelta. Perdón que te moleste, debes estar al aire, pero hay una alarma que está sonando desde más o menos las 9 y 10, 9 y 5, no para de sonar. Fui yo. Una cagada. Bueno, para. Y creemos que es de tu casa. Yo estoy con mi nena que está durmiendo. No sé si podés venir a solucionar el problema. Gracias. Te mando un abrazo. No, ¿sabes qué hago? Lo soluciono acá del teléfono. Ya, mandalo por el teléfono. Ya lo solucionaste pero se ve que volvió a enganchar. Es que déjame... Haberse hecho mal la parte de la... ¿Viste? Que hay que desactivar. También para activar el viva y muerta. Viva y muerta. Si vos desactivas en muerta, me parece que desactivaste mal la parte de la muerta. De la perra muerta. ¿Vos te das cuenta de lo difícil que se hace en la vida cuando uno vive solo tantos años? Sí, porque... ¿O te das cuenta? ¿O te das cuenta de cómo llegaste? Es adaptarse. Es adaptarse un poco. No te estás adaptando, Humberto. Estoy viendo, estoy viendo. No te estás adaptando, mañana voy a cambiar por más que no sea yo. Como soy actor solo puedo hacer eso. Voy a ser callado, voy a ser mala onda. No tenés que ser mala onda. No es mala onda, pero voy a ser... Cuando algo no me gusta... Yo pensé que me acuerdo... Nosotros cuando estuvimos en la última fiesta, la única vacación que yo tuve que fue cuando nos fuimos a la casa de Julio, yo realmente te vi de otra forma, Humberto. O sea, no sentí que fuera tan intenso. Yo estaba en otra casa... Pero en tu auto no eras así tampoco. Lo único que querías era manejar siempre vos. Bueno... Era tener el control. Tener el control siempre. Bueno, pero... Tendría que haberme dado cuenta ahí. Siempre querías manejar vos. Igual, después viste que largué. Largaste un poquito porque no te aguantabas ya. A la vuelta ya dije, bueno, largo. Pero ahí uno ya está en un cuarto donde no es el tuyo cuando estás en el verano y vas a una heladera que tampoco es la tuya donde compraste algunas cositas tuyas. Pero las actitudes que tenías, por ejemplo, de estar parado al lado de la heladera mientras le entrabas al refuerzo. Al salado. Mientras le entrabas al refuerzo. Porque yo siempre sabía que alguien podía entrar. Pero digo, estabas parado ahí, teníamos una charla mínima, sí, todo bien. Mínima. Bien vos, bien, bien. Mínima porque era... ¿Cómo dormiste? Bien, Humberto. Estoy comiendo algo bueno. ¿Querés que te prepare un jugo o algo? No, 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 gracias. Nosotros no tomamos café, no, pero hay mucho café. Bueno. Había mucho café, y la verdad que vos te metías en el cuarto, vos estabas también compenetrada en tu cuarto. Yo estaba en mi vida, yo me meto en mi vida, yo no hago una vida social. Y yo en verano es otra cosa, porque en verano para mí ya el sol, un llorcito, estar como más liviano, me voy, la naturaleza, el frío me lleva a estar más pendiente de las cosas. ¿De mí? Y sí. De vos, de la perra, de todo. Pero si vos tenés una perra, ¿por qué no estás pendiente de la perra? Sí, la perra ya sabe que está pendiente y la perra también está pendiente de mí. Y hagan esa simbiosis y me dejan a mí afuera. Pero no podemos, estás en casa. Vamos a ver. Es duro, es duro cuando el otro te quiere controlar. Es muy difícil y aparte cuando es con buenas intenciones. El controlador de buenas intenciones es el que más me molesta. El controlador que con el bien, que con el, no, porque te hace una buena onda, te quiere estar haciendo el bien. Decime de verdad cuáles son tus intenciones, la concha de tu hermana. Y yo te juro que pensé que hasta el sábado o doble. No, no vamos a aguantar. No, para el programa yo poniéndote los ruleros, te juro. Podemos jugar a cosas, podemos jugar a cosas. Imaginé poniéndote un... Yo voy a llevar cera y me depilás las piernas, me haces las manos, te enseño a hacérmelo. Yo me tengo que dedicar a mí también. ¿Por qué no nos dedicamos? Hagamos una cosa, te propongo hoy, a la tarde, que hagamos spa. Dale, hacemos spa. Bata, 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 bata tengo. Sí, qué pena, está bien. ¿Vos tenés también bata? Sí, yo también tengo. Llevo la mía. Sí, tengo la mía. Siempre trae la suya. ¿Qué color? Blanca. Bueno, está bien, no, no, porque la mía. Porque no, le molesta si es de otro color. Si es con rayas o lo que sea, le molesta porque destiñe todo. Yo ya conozco al puto. No, olvidate que toda la vida me he criado al rado de puto. Es que desentona, desentona. Sí, ya sé, ya sé. Trajo la más raída porque es pandemia. Bata, 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 pantufla, bata, 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 pantufla, gorro en la cabeza, baño de crema, nos hacemos las manos. Sí, yo creo. Un peeling, una cosita, una máscara. Voy a hacer huevo, a ver si tengo huevo. Huevo, ¿qué más le ponés a la máscara a vos? Huevo en crudo. Vemos después. Vemos, vemos. No, pero las cosas que tengo que comprar. Pastel de papa tengo... No la estás pasando bien, Humberto. No, porque estoy muy pendiente de todas las cosas. Si vamos a hacer spa, no voy a hacer el pastel de papa No es una pelotudez hacer el pastel de papa No, no es Pisamos el puré, agarramos la carne, rehogamos la carne Le metemos huevo duro Aceituna Huevo duro y sin pasa de uva Hacemos un pisito finito De capa de papa De papa abajo no Mi parte me lo hago yo Porque así el juguito va a la parte de abajo Si no ese jugo se pierde Bueno, relativo Pero te hago la mitad con la papa abajo Hacemos la mitad con papa abajo y la mitad con papa arriba Yo igual le pongo papa arriba también Papa arriba Papa abajo, fina, carne Papa arriba más y le pongo un huevo La yema para que me haga un duquesa Para que me salga un puré duquesa Uh, pesado Es muy difícil Yo lo hago sin el huevo adentro y con queso rallado afuera Yo también le pongo queso rallado Pero pesado lo haces Sí, un huevo no es tan pesado Papa, un poquito de carne Papa, 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 papa Como lo compraron en roticería Sí Papa, papa No, pero no es tan grande la papa Es un sándwich de papa Sándwich de papa No, pesado Es muy difícil de vivir así Yo no sé si a ustedes les ha pasado, queridos oyentes Que han tenido que convivir con gente Y ustedes se dieron cuenta de que no eran para la convivencia Cuando uno se da cuenta de que no es para la convivencia Hay que huir, hay que salir, hay que intentarlo ¿Qué es lo que se hace? Es difícil, hay que saber los primeros días Según la voluntad Yo creo que estamos, yo por conociéndonos a los dos Yo creo que es el impacto del primer momento Claro Yo creo que mañana vamos a estar mejor Porque a veces Yo tengo esa ilusión Es peor cuando al principio está todo falso Todo fiesto Es peor Es peor la relación cuando todo es divino desde el comienzo Es mucho peor eso Porque dice Ay, sí, me encantó Me encantó Me trajiste Y está metiéndose en silencio los dedos en la boca ¿Entendés? Pero por eso Eso, porque eso explota de otra forma En cambio, si explota de golpe Ahora, hay gente a la que no le explota la convivencia Hay gente que no explota nunca en la convivencia Claro, según el carácter no explotan ¿Y qué, dónde guardan todo eso? No, después ya sale un carácter Humberto Fuerte Sí, pero digo Cuando no explotás por 20, 30 años Es que tenés que explotar por algún lado No es tan fácil A mí me parece que no es Está bien, yo soy especialmente molesta Pero Explotona, es decir Pero de verdad, uno no está acostumbrado Vivir con uno es muy difícil Vivir con otro Imaginate, Roberto Vivir con varios Nosotros quejamos porque estamos dos No, pero estamos hablando de familias Que tienen que incorporar un nuevo integrante Llegó, por ejemplo, te agarró la pala Cuñado Te agarró la cuarentena con tu cuñado Te agarró la cuarentena con tu suegra Te agarró Llega un momento en que vos Ni ella está acostumbrada Ni vos estás acostumbrado al ritmo Son distintas maneras Claro, ¿cómo pasás esta nueva etapa de la cuarentena? Porque la verdad que Sabemos que hasta septiembre no vamos a salir Sepámoslo Claro Sepámoslo y metémoslo en la cabeza Que hasta septiembre no se sale Y tengamos la idea que el 2020 está perdido Perdido Por más que tengamos que seguir así La gente no quiere darlo por perdido Yo ya lo taché Porque aparte tenían una esperanza Una esperanza Yo no te digo que tengo mi mail que dice 2020 Que me lo hice, no sé, en el 2010 La esperanza al 2020 Era mi esperanza Esta pandemia de mierda Qué pandemia de mierda Por Dios Bueno, es un temón Hay que solucionarlo Hay que ir para adelante No nos queda otra El 51% de los empleados que hace home office Qué fuerte Ve pornografía desde su teléfono O laptop de trabajo Y sí Y hay que dejarlos Sí Y yo creo que hay que dejarlos Como empresa tiene que decir Mirá, lo dejo Porque también es un momento de distracción Si estás todo el tiempo Viendo Viste lo que nos comentan De los jefes Que tienen ganas Que tienen ganas De estar constantemente Viendo gente Viendo gente y diciendo ¿Qué estás haciendo? Ahí, estás haciendo Estás mirando una foto No, y aparte para el jefe Es maravilloso tenerlos a todos en el Zoom Porque les ve la cara en primer plano Claro ¿Qué querés? La concha de tu madre ¿Qué querés? Y esto también del medio vestirse De no tener que En calzoncillo Ponete una remera Abajo un calzoncillo O pantalón pijama Y podés estar más Yo creo que hay que empezar a aflojar La situación del otro Que está queriendo meter el dedo en el culo Y lo que pasa es que ese jefe Le gusta eso Eso es el trabajo El pequeño jefe El jefecito El chiquitito Le gusta eso Controlar desde su decisión Claro, tiene que ejercer en el Zoom Pero en el Zoom te podés engañar Le decís Me estoy trabajando No, pero te ve Te ve Te ve Te ve constantemente Según un nuevo relevamiento Cerca del 50 Qué tremendo también para los pibes Pensar que siempre los están mirando Pibes que han sabido Que han podido en la escuela Esconderse Porque siempre está el más vivo Que se puede esconder El que te vas al fondo Que el profesor ni te ve Que siempre te estás Cuando quedás expuesto Todo el tiempo Hay que empezar a buscar Nuevas formas Y nuevas ¿Cómo se llama esto? Nueva Me sale la palabra formas Pero no hay formas Manera tampoco No Estrategia Nueva estrategia Para que el otro No te esté mirando A mí la mirada del otro 24 por 24 A mí me molesta mucho Ya lo hace mucho El otro día vi uno Que tenía puesto Con un Sostenía el celular A la pantalla Y la cara de él Un videíto que hacía Claro Lo dejaba así Era buenísimo Claro Lo dejaba ahí Se había filmado Él como si estuviese Está muy bien Está muy bien Hay que hacer eso Hay que empezar a hacer eso Para los colegios Y estaba bailando atrás Y decía así Sí Y sí Algo de eso hay que hacer Una foto de uno Hay que dejar Algo hay que hacer Las fotos se dan cuenta Que está muy rígida Bueno a mí la verdad Que mucho no me interesa La nota Porque no sé Si ni siquiera está bien escrita Dice el 51% de videos porno Desde las mismas computadoras No me interesa Estupidez ¿Cómo satisfacer las necesidades De actividad de mi perro Durante la cuarentena? A ver Querido No estoy satisfaciendo las mías Le voy a satisfacer al perro Dejame de joder Pero ahora La reta está pidiéndole A Alberto Que pasear al perro Que el pase a perro Que empiecen los pase a perros Pero si el pase a perro Pero el pase a perro Es un problema No Es que si el pase a perro Empieza Pero que lo pase a la gente Si es una forma de salir Con el perro Claro Con el perro Podés salir A la vuelta de manzana Un ratito No podés pasearlo al perro Un poco más Si hay perros Es verdad Que hay perros grandes Que necesitan salir Que salían cuatro horas Y ahora sale un ratito El perro adentro Eso es de nuevo rico Humberto Tener un pase a perro Que te lleve al perro A pasear cuatro horas Es de nuevo rico Son esas situaciones Aspiracionales Que creemos Uno elige el perro Que puede bancar Entonces si vos No podés bancar un perro Que sea un pastor Un pastor Cuidador de ovejas Que tiene que estar Dale Si tenés un departamento De dos ambientes Y tenés un pastor Y bueno Elegiste mal mi vida Empezá a elegir bien En la vida La gente elige Más o menos un perrito Que es acorde a la familia Como hizo Merani Ese perrito chiquito que tenían Y al final Siempre me acuerdo Si es acorde a la familia Hay gente que quiere el perro Como si fuera un juguete Humberto Claro Que tiene el perrito Para que el nene No esté solo Le ponen el perro Y después el perro Una patada en el culo Lo sacan Y el perro no sabe Está incómodo Porque no es feliz El perro sabe que no es querido Humberto No se siente adaptado Igual ¿Es necesario que el perro Esté cuatro horas caminando? Bueno La reta va a plantear Hoy Alberto le va a decir ¿En serio la reta va a plantear? Está planteando en este momento Yo tengo en vivo Todas las cosas del Alberto ¿Cómo sabes tanto De lo que es Alberto y la reta? Todas las situaciones Que van pasando Con Alberto y la reta Alberto y la reta Y el hijo preferido Y el hijo lo decide Y pan rallado preferido Basta lo del pan rallado Humberto Terminala con lo del pan rallado Y entonces Ahí está Le va a hacerlo Pase a perro Lo que pasa es que Es verdad que ahora En estos momentos La gente quiere Sacar a pasear La gente quiere Volver a tener su vida Y no es posible Quiero mi vida Pero miren Pero miren Lo que pasa en el mundo Tengan un minutito Dejemos de mirarnos El ombligo Y miremos lo que pasa afuera Aunque sea Aunque sea por aspiracionales Aunque sea porque nos gusta Ver qué pasa en Europa Qué pasa en Estados Unidos Claro No Estados Unidos Es una cosa de Nueva York La gente en Banana Republic Saqueando Banana Republic En la quinta avenida Humberto Impensado Y con un presidente Que lo único que quiere es reprimir Que va a mandar Está desesperado por reprimir Y va a tener que Va a haber mucha muerte Bueno hay toque de queda Hay toque de queda En varios lugares No, no Es impresionante Entonces cuando Dice Ahí quiero sacar a mi perro Bueno, pero A mí me da como un poco Es la realidad de cada uno Yo entiendo Que es la realidad de cada uno Yo entiendo Vamos a salir a saquear Nosotros de por acá Nació mi sobrina Y no lo puedo creer Basta, basta Basta porque te encanta eso Te encanta eso Es vicio Le encantó eso Es vicio Y dale que dale Y lo pones 20 veces Y a ella no le debe gustar Que lo pongamos Porque volvemos a Reeditar esa situación No está bueno Igual a mí me divierte Cuando lo escucho Me río Sí, es divertido Pero Ha traído Una situación Fea Entonces no está bueno Joder Donde ha habido Una situación de mierda A veces Bueno Humberto A no ser que seas Persona de mierda Claro No, pero a veces Viste que tenés días Que te digo Ay, tengo unas ganas de joder Bueno, bueno Trata de no joder a nadie Escúchame Y está interesante eso Porque es verdad Estamos viendo cosas Mundiales Muy grotescos Es muy grotesco Lo que está sucediendo Ahora paramos un poquito Con Brasil Pero tenemos otro al lado Pero Brasil es peor Es tremendo Y Piñera O sea Los tres Los tres que eran como El ejemplo Para algunos El ejemplo Es como que Ay, mamita querida Lo que está sucediendo Cómo tuvieron que actuar En estos momentos difíciles Que es lo peor De lo peor Y por otro lado Una alegría también Que España hoy No tuvo ninguna muerte Ninguna muerte ¿Cómo estás enterado De todo? Estoy muy contento ¿Por qué no dormí? Me lo pasé chateando Todo, todo Dije yo Por lo menos Aprovecho ¿Con quién chateabas? Para informarte Yo me informo Viste que ahora Cualquier cosa Si vos te querés ir A una pelotudez Cualquiera Tipo TikTok A ver Hola Bueno Lina ¿Qué pasó? Y ahí te sale COVID Información COVID-19 ¿Entendés? Todo Me parece que no me hice El test hoy Me tengo que hacer el test El test en cuidar Claro A ver si tengo el test Todos los días Porque aparte te dice ¿No? No, tengo nueve horas todavía Ah Me restan nueve horas Igual apenas entras Mandarle fotos De cuando te sacaron La Que te llamaron la temperatura Mandar cuando te Pasas por el Pero no les puedo mandar Toda esa foto Yo les tengo que decir Que temperatura tengo Todos los días ¿Qué me pongo? Y miren lo que me Me encantaría Ya que me digan ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Prorrogan por 200 días El vencimiento de los registros Para manejar También 200 días tenés Este año está perdido Entiéndanlo Sí Sí, está perdido totalmente Está perdido totalmente Y eso son cosas menores Es verdad No vas a ir a hacer un trámite ¿Qué trámite vas a ir a hacer? Igual todo eso también Son para los taxistas Para gente que Que está usando Y para el que realmente Se te venció el registro El gobierno porteño Prorrogó a través de Decretos de necesidad Y urgencia Y por un plazo De 200 días corridos El vencimiento De las licencias De conducir En la ciudad de Buenos Aires Caducadas entre el 15 de febrero Y el 31 de julio Si te iba A cambiar tu Digamos Si tenías que cambiar la No le digas imbécil Cuando pasa por aquí Entre el 15 de febrero Y el 31 de julio Te terminaba Se te vencía Bueno Prorrogan 200 días Debido a Por supuesto Coronavirus El plazo de extensión Se tendrá en cuenta A partir del día siguiente Al de la fecha De vencimiento Señalada en cada licencia Vos te vence El primero de De marzo De marzo Bueno Desde el 2 de marzo 200 días En consonancia Con el decreto nacional Las oficinas públicas Permanecerán Sin atención presencial Para evitar Por supuesto El contagio Porque aparte Esas cosas Realmente no las podés hacer Por Vía internet Esas cosas No sé Tenés que ir Personalmente Tenés que ir Tenés que ir a pagar No, no siempre tenés que manejar Cuando renovás 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 para ver El oído Para ver si ves bien ¿Qué? ¿Qué te lo hagan por internet? A ver A ver qué leo ahí Bueno, hay muchas veces Que lo hacen más o menos ¿Qué leo? Puto El Puto el que lee Que lee Ah, lo de Ingrid Sí, lo hizo bien Bueno, como bien dijo Humberto Por primera vez en España No registraron ninguna muerte Desde que se destapó Desde que se desató La pandemia El coronavirus La verdad que Se detectaron Sí, 71 nuevos casos Pero no muertes Pero sin muertes Eso Ya se murieron todos La cantidad Ya se murieron ¿Cuántos tuvo España? ¿20.000? Porque más o menos Europa tuvieron entre 20.000 Cada país Por eso Europa está como Tranquilizándose en el caos Que tuvo, ¿no? Porque no es que se está Pasa y les toca verano También a ellos Y ahora 27.000 27.000 27.000 hubo En España En Estados Unidos Ya hay 100.000 Sí, 100 1.600.000 Infectados Infectados Y muertos Ciento y pico de mil Es una barbaridad Qué bien cuando Yo no puedo creer Que se te haya ido A un país a la mierda Que se te va Por un señor Bueno, pero Es lógico A veces también era lógico ¿No? Que podía suceder O sea, si tenés Una clase de persona Así Claro En el poder En el poder En tu casa En lo que sea Todo se te va a la mierda Qué fuerte Qué fuerte Hay que elegir tan bien Con quién o no Por eso vos no te quejes Por venir unos días No, no me quejes Humberto Me encanta estar en tu casa Pero ya vine de mal humor Te soy sincera Te soy sincera Vamos a ver qué pasó En nuestro país A ver Parte vespertino Luego 15 nuevos muertos Por coronavirus En el país 564 nuevos casos 17 ya había hoy Suman 17.415 positivos 556 muertos De ese total 974 son de afuera 7.532 son contactos estrechos De casos confirmados Y 6.263 son casos De circulación comunitaria Y el resto El resto se encuentra En investigación De este último reporte Se registraron 15 nuevas muertes Por coronavirus Se trata de 9 hombres 3 que vivían En la provincia de Buenos Aires De 80, 56 y 78 años Otros 3 con domicilio En la ciudad 72, 70 y 50 años 2 habitaban en el Chaco De 44 y de 47 años 1 de 70 años de Córdoba Y 6 mujeres 4 de 91, 92, 70 y 83 años Residentes en Capital 1 de 14 años Residente en Chaco Y una de 81 años Residente en el territorio bonaerense Y al momento La cantidad de personas fallecidas Es de 556 Lo que a veces la gente dice Si hay 556 muertos Pensando que es el Cuánto es el 1% De lo que Que tiene que haber 50.000 infectados Por lo menos En realidad Si uno hiciera todos los test De la gente Que sería eso Pero eso es lo que se supone Que se piensa Que se dice Pero que no es una cifra Tampoco real Es una suposición Lo real Lo más real que tenemos Es lo que Se ha investigado Y se ha testeado ¿Qué más tenemos para hablar? ¿Cómo satisfacer Las necesidades de actividad De mi perro? ¿Querés que te diga Cómo satisfacerla? Esperemos que la reta Le salga ahora No sé Que para mí Lo van a mandar a la mierda Cuando lo pase el perro Uy tengo que pedirle alimento Al perro Leí ahí que era Buscar alimento Dentro de Hay que hacer actividades Como paseos cortos Claro Pero energéticos Para que el perro Venga medio cansado Buscar alimento Dentro de la casa Perdóname Pero cuando el perro Tenemos que pensar Que el perro Siente que es parte De la manada De la manada Es la familia Y tiene que hacer El mismo ritmo Que uno tirado Abajo la mesa Ahora que tenemos Que hacerlo Divertirlo Todo el día El perro Porque lo que nos está pasando Que le pasa al ser humano También Es que el perro Se nos está engordando Porque el perro Al verte ahí Todo el día Se achancha Y te ve comer Y come Te ve que El perro pide Cuando no está solo Se pone más triste O te espera Y come una vez por día A mí me está comiendo Tres, cuatro veces por día No lo hagas comer Te me di cuenta de eso Te iba a decir Qué simbiótica Que es la relación Que tenés con Alicia Y hoy te quiso dar No quiero que me dé besos Te quiso dar un besito Pero que te moleste Me cachuchea mucho Me mete el hocico En la cachucha Y me molesta Porque no sintió Es un olor nuevo Es un olor nuevo Que siempre le tiene que acostumbrar El huevo ella Es un olor totalmente nuevo Y aparte algo relaciona Y algo relaciona con ella Y dijo Qué fuerte este olor Y lo sentía hoy No digas así A la noche Sintió desde el Yo decía ¿Qué te pasa? Asintió desde el cuarto de ella Mi olor Porque yo decía ¿Qué te pasa? Que no podés dormir Y se chupaba la conchita Chupaba la conchita Había algo Que estaba sintiendo Muy fuerte Y distinto Distinto más que fuerte Pero a ver Fijate si está fuerte Porque yo no Está fuerte A ver ¡Uh! ¡Uh! Pero me bañé Vá me viste que yo me bañé Dejate la ducha abierta Para mí no te bañás O te bañás mal Media apurada No me baño mal Me hago Me hago Tenés que ahí Hacer como Si no usa el bidé Si hay bidé Uso también el bidé Ahora Estaba pensando El perro ¿Qué tanto hay que En serio Si el perro está chocho Está todo el día Con la familia Ahora Antes no estaba Todo el día con la familia Estaba solo todo el día Ahora es feliz También hay que sacarlo Hacerle actividades extras Al perro Él si quiere ser más feliz Hay gente que le gusta Encontrarle el pelo al huevo ¿Viste? Entonces no El perro ¿Cómo estará el perro? Perro está chocho Que está todo el día Con la gente en su casa Está chocho Pero la gente tampoco Si hay gente chocha El perro está chocho Si hay gente que no está tan chocho Claro Lo pone nervioso No pongan nervioso al perro No pongan nervioso al perro ¿Y quién se queda con el perro? Apongamos esa canción Que tanto nos gustaba Humberto Esa Y ¿Quién se queda el perro? ¿Quién se queda el perro? Y después Tú sin mí De Dre Maray Hoy vamos a tener un día Meloso Meloso Bueno ¿Qué tiene que ver De Dre Maray con el perro? No sé Pero me acordé Ah, eso tú sin mí Es otra cosa Bien Bueno, actividad física para el perro Juegos de destreza Ejercicios de obediencia Pueden mejorar el bienestar De nuestros perros Siempre con cuidado Cuando estés un poquito más grande Por la cadera y todo Con esa de Susana también Que le agarró Por agarrar al perro El codo Se cayó Otro de los juegos que proponen Es para activar su cuerpo Y se llama El juego del llamado Cada integrante de la casa Tomará en su puño Algunas Qué divertido Vamos a hacer este juego Vamos a ver A ver Cada integrante de la casa Va a tomar en su puño Algunas croquetas De alimento balanceado Y se van a ubicar A distancia En forma de círculo Somos siete de la familia Lo más lejos que puedan Con este juego El perro ejercita su cuerpo Y al mismo tiempo Mantiene activa su mente Mi casa es muy chiquita Para que el perro haga esto El perro grande Abuela, vení Que estamos jugando con el perro Integremos a la abuela Se va a romper la cadera ¿Cómo llamaba La abuela? El novio de la nena Que también está viviendo con nosotros Ramiro Ramiro Vení que estamos Integrando al perro Para hacerlo aún más intenso Y en el caso de que tengas Algún espacio verde Podés probarlo con una barrera Un palo de escoba Apoyado entre dos sillas Entre dos personas Todo para el perro Todo para el perro Pero vos te pensás Que le voy a hacer Tanta actividad perruna Y deberás saltar Cada vez que acuda a su llamado Esto lo ejercitará Aún más Claro Lo tiene que hacer Sí Pero la cuestión De acá Es si la familia Está muy bien Para ejercitar Este Hacer este ejercicio Si no agarre un palo Si la familia está mal Y media agresiva Saquen el palo Hagan otras cosas Uno tiene que darse cuenta Donde está parado Con su familia De verdad hay 5 grados De sensación térmica Y 7 grados 7 grados Yo tengo Yo debo vivir en un microclima Yo vivo En mi cuerpo vivo en Merlo Nos estamos adaptando Un poquitito más al frío Me parece Porque Ayer hacía 12 Todos Qué frío Qué frío Hoy no se quejó nadie Es 5 grados 7 Pero 5 grados 6 La sensación térmica 7 grados en este momento La temperatura Y yo la verdad Es que tampoco vine caminando Pero Bueno pero porque viviste Estabas en otro lado Yo te puse la calefacción Bastante fuerte Fuerte Si es que no podía respirar Si puede ser Por eso a la noche Estaba respirando mal Pensé que se te había Estaba roncando Pensé que te había metido Porque te puse la de Y los egipcios Yo no me voy a poder hacer Ni una paja En ese cuarto Humberto Porque estás pendiente Hasta que yo me adapte Igual sabes que Igual cuando te adapte Yo me vuelvo Cuando te haces una paja Ponete una cumbia ¿Por qué? Para el ruido Pero vas a saber Que si estoy poniendo una cumbia Te me estoy haciendo una paja Pero escucho 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 la cumbia Que lindo que me amas así La 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 Que vayas a hacer una paja Y terminaste Pero siempre No Humberto No me parece Es sencillo Vos querés controlar Todo lo que pasa por tu casa Y está mal Es sencillo Bueno Otro juego que ayuda A activar la mente del can Se llama El juego de la botella Ponemos alimento En una botella vacía Y la dejamos sin tapa De modo que solo salga Un poco por el pico Con este juego Activaremos su mente Haciendo que mueva la botella En los sentidos correctos Para obtener su alimento Tanto Es un perro Ponele en su plato Que come Viste que come Le come en su plato Al mismo tiempo Que gasta energía jugando Bueno Tanta actividad para el perro Es fuerte cuando el perro Justo antes de la pandemia En febrero le regalaron Al nene un cachorrito Que ahora En serio Está creciendo Rompió todo Rompió todo No pero si está la familia adentro El cachorro rompe Cuando está solo El cachorro Sí pero si vos estás Constantemente Dices no Ey no Sí no no Pero si no le das algo Porque el cachorro Lo mejor es un hueso hueso Te vas a la carnicería Y le pedís al carnicero Hueso 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 En el departamento Estaba nuevo El departamento Bueno te viene No hay poronga Que te venga bien Humberto El hueso no El hueso Dos o buco Abajo del sillón Bueno Entonces te sabes que O perro O casa No se puede hacer las dos cosas Si querés tener el departamento De chunchiche No tengas un perro Si el perro No si no tenés que poner El balconcito francés Como el perro Como el perro de Merani Esos perros están destinados A ser regalados Bueno No se que se llama Fox Terrier Creo que Están destinados A que los regalen Muy lindos perros Con mucha energía Pero esos perros Son muy tiquismiqui Esos perros Son re tiquismiqui Tienen más problemas Y al final Siempre terminan Que eso lo bueno Pasan por unos departamentos Mala vida Y cosas Y terminan en un campo O algún lugar O terminan en la casa De una vieja Que le gusta Con terreno Que come almeja Esos perritos Come almeja Que bueno También he dicho Porque esta energía Ven acá Vení Y el perro está contento Es el perro come almeja Es el perrito minetero El perro tiene que conseguir Su dueño también Hay un dueño Para cada perro Y hay cada perro Es así Bueno Yo que les puedo decir Del perro Me hiciste acordar Me hiciste acordarlo De que fui una vez A una fiesta Y vino El perrito Estaba un perrito chiquitito Y yo estaba charlando Con una chica Y viene el perrito Y se le mete En el medio Y dice Y lo sacaba Y lo sacaba Y ella en un momento Dijo Bueno nada Me voy al baño El perro se le metió En el baño Y cuando se bajó La bombacha Se fue ahí directo Entonces Lo primero que hicimos Es mirar a la dueña Se lo hacía chupar Claro No boludo Que fuerte Ojo ojo Cuando invitan gente a casa Si el perro es un perro minetero ¿Pero es que minetero Guardalo en tu cuarto? Guardalo en tu cuarto Y cerralo Porque si no No le podíamos mirar a los ojos Te deschabás Te deschabás Si vos te haces Te haces Tocar Te haces chupar Por el perro Seas hombre o mujer Seas claro Pero viste que el asqueroso Se hace hecho Se pone desembadurna Con dulce de leche Y se hace chupar Por el perro Pero que fuerte Es fuerte Es fuerte Pero bueno Eso puede ser uno Inconsciente adolescente En otra época Pero el perro No lo usa el perro Como objeto sexual No bueno Parece que el perro No puede decidir La tiramos a la cara Y en un momento Ya medio borracho Nos reímos ¿De qué se ríen? ¿Qué le íbamos a decir? ¿Qué grupo era? Hace mil años Siempre eras malo Siempre en el grupo Que hayas estado Eras el malo Pero nos dimos cuenta Pero que la mina Fue a hacer pis Y cuando se baja La bombacha Era una reunión Estaba en la reunión El perrito venía Y se metía atrás Y se sacaba Ay qué lindo el perrito Viste Nos gustaban los dos perritos Pero era especialmente con ella Cuando se va al baño El perrito atrás de ella Entra Y se entra en el baño Ella se le da Cuando se baja la bombacha Pum Se metió ahí Directamente Y ella se murió Y ahí se murió Y aparte no hay nada más lindo Que contarle a tu amigo gay Que está del otro lado No sabes lo que me acaba de pasar El perro es minetero Me bajé la bombacha Y el perro Acudió al llamado Como ya lo veníamos viendo Era totalmente Ella vio riéndose En el baño Y el perrito Acompañándola Bueno Es lo que le pasó Cuando le hicieron La cámara oculta A una chica Como de 14 años Con Ricky Martin Que él No sé si era Ricky Martin Busca la historia En Google Que ella Estaba escondido Lo metieron escondido Adentro de un ropero Ah Un ropero Y la nena se estaba La nena se estaba Se estaba pajeando Se estaba haciendo Con un perrito Se había puesto mermelada Que fuerte Es fuerte la historia Yo sé que A las 10 de la mañana Es fuerte para contarlo Pero las nenas Pero las nenas También se pajean Es una linda novela Porque ahora hay mucha historia De chicas bisexuales Trans Elección de sexo Cambio de sexo Pero las chicas también se pajean No se habla De las chicas también se pajean Qué lindo Para Canal 9 Me gusta Para Muscari Las chicas también se pajean Y la verdad que la nena De 14 años También se Busca su placer Y a los 14 Que estás encendidísima ¿Qué vas a ver Que le van a hacer Una cámara oculta? Pobre nena ¿Qué más tiene escuchado? ¿Qué más tiene escuchado? Yo salgo No salgo ¿Viste esas cosas? Por eso hay que tener cuidado Cuando te dicen Che mi nena te adora Te adora No, no No le digas Nada que sea oculto Nada que sea sorpresa Nada que sea No hagamos esas cosas Esas cosas Vamos a hacer una pijamada Con sorpresa Para el cumpleaños Bueno Empecemos a las 9.55 Ponemos un poquito de música Y enseguida Volvemos con nuestra Uh Vamos a poner Con quien se queda el perro Con quien se queda el perro La odiamos la canción Les queremos decir Sí, esto sí Estoy a sincero Si tú Te vas a ir Ahí está Con quien se queda el perro Eso es lo que queríamos Era la única perro Que nos interesaba Ay, qué suerte Que empezamos con otra cosa Me pone muy nerviosa La música Cuando no es la música De la radio